Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, 112 años haciendo historia. Es el faro que guía a este grupo de hombres y mujeres, herederos de más de 100 años de excelencia, que hoy conduce en convocación, profesionalismo y constante renovación tecnológica, las diversas actividades relacionadas a la administración, investigación y desarrollo, orientadas a la seguridad en la navegación en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre de nuestro territorio nacional. Esta responsabilidad es asumida desde los inicios de la República, confeccionando las primeras cartas náuticas que permitiesen las operaciones navales y el comercio marítimo por nuestras costas. Destacando años después la Comisión Nitrográfica, pionera de la actividad, contribuyendo a la navegación e investigación hidrográfica. La Dirección de Hidrografía y Navegación ha sido precursora en el continente en aspectos relacionados con la cartografía y señalización náutica, realizando una labor cada vez más eficiente y precisa. Destaca en el trabajo del Departamento de Cartografía el coberturar el 100% de la cartografía náutica nacional en sus versiones impresa y digital. También a través del Departamento de Señalización Náutica, la instalación de faros y señales electrónicas que cubren nuestro litoral, la Amazonía y el lago Titicaca, garantizando las herramientas para una segura navegación en mares, ríos y lagos. Cabe resaltar el importante aporte de la Dirección en trascendentales episodios de nuestra historia, como el monitoreo de las fronteras fluviales con Colombia y Brasil, determinación de la frontera lacustre con Bolivia, la marítima con Ecuador, hasta la reciente delimitación marítima con Chile. El 12 de junio de 1973 se adopta la denominación Dirección de Hidrografía y Navegación y como podemos ver, sus actividades han sido y vienen siendo un eslabón clave para el beneficio de nuestro país. Entre nuestras misiones podemos destacar la labor del Departamento de Oceanografía en el control del Sistema Nacional de Alerta contra Tsunamis, como parte de la Red de Alerta del Océano Pacífico. Asimismo, la elaboración de los pronósticos meteorológicos marítimos, dando a conocer las condiciones del estado del mar en los principales puertos del Perú, también como miembros del Comité del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, realizamos el monitoreo de manera permanente. Siendo nuestro país miembro consultivo del Tratado Antártico, nuestra presencia ha venido siendo sustentada por la Dirección de Hidrografía y Navegación con la organización y conducción de 22 expediciones al continente antártico, aportando nuestra excelencia técnica al desarrollo científico en el hemisferio sur. Pero nada de esta brillante historia pudo ser posible sin el compromiso y profesionalismo de los miembros de la Dirección. Hoy, una nueva generación de peruanos cumple con eficiencia su misión, gracias al permanente perfeccionamiento, actualización y capacitación, que de la mano con la constante renovación de técnicas, equipos y modernas unidades, enfrentan exitosamente los retos que el mundo de hoy exige para la seguridad en la navegación en nuestras aguas jurisdiccionales y honrando los compromisos internacionales adquiridos. Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina 112 años haciendo historia Marina de Guerra del Perú